Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Hip hip jura Hip hip jura Hip hip jura Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti Hip hip hurrah Hip hip hurrah Hip hip hurrah Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Hip hip hura Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Hip hip hura Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Hip hip hura Hip hip hura